El Cabildo de la Gomera, en cooperación con los ayuntamientos, ha destinado y ha aprobado ya el plan de cooperación municipal con 1,6 millones de euros para destinarlo a 16 obras que, lógicamente, van a contribuir a mejorar las infraestructuras en el ámbito municipal. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Alajero, se llevará a cabo la impermeabilización de un depósito de agua en Arguayoda, del mismo modo que en Los Campillos, al igual que también una red de sanamiento en San Sebastián, también se llevan a cabo inversiones vinculadas a la minimización de la pérdida de agua en red, del mismo modo que la adquisición de vehículos, o en el caso de Enmigo, la mejora de la pista del andén y la fijación de los taludes correspondientes, o en el caso de Vallehermoso, la mejora del alumbrado público de la dehesa, o en el caso de Valle Gran Rey, la mejora en la red de agua potable de Arure, de Taguluche y de Las Hallas. En definitiva, se trata de un plan que lo que pretende es cooperar con los ayuntamientos para aliviarle en infraestructuras que lógicamente van a mejorar la eficiencia en la gestión del agua, en un caso, o en el caso de Agulo que se destina a mejorar lo que es la captación de energía solar para los cloradores de los depósitos de agua. En definitiva, se trata de mejoras de infraestructura para que los ayuntamientos también den una mejor respuesta a la prestación de los servicios de la comunidad en el término municipal de que se trate.